Cuando se anunció la llegada al país vecino de las tropas kenianas de policías, unos 400, que hay que decir, por cierto, que la razón por la cual finalmente fueron 400 y no 1000 es porque a la hora de la verdad nunca apareció el dinero que se había prometido por parte de la comunidad internacional con Estados Unidos a la cabeza. Y de forma pragmática, quienes tenían la última palabra en Kenia dijeron, bueno, por esa cantidad no podemos enviarle mil soldados, pero al menos 400. Y para no hacer el papelazo ante el resto del mundo, sobre todo Rusia y China, porque hay que decirlo, cuando el tema de Haití trascendió en el Consejo de Seguridad de la ONU, ya era un asunto de que Estados Unidos tenía que honrar su papel de potencia hegemónica ante Rusia y China, ya que de no hacerlo, eso tenía implicaciones en el caso de Ucrania. Entiéndase, ven acá, pero ustedes están de flojos con el tema de Haití. Y si están tan timoratos y apocados con el tema haitiano, ¿qué no sería a la hora de la verdad con el tema de Ucrania? Por lo tanto, en el terreno de Haití, lo último que se podía permitir Estados Unidos era la vacilación, teniendo China y Rusia opinión en ese asunto, cuando el tema escala al Consejo de Seguridad. Ahora bien, llegan los 400 kenianos y de lo primero que se dice es que fueron vistos en un colmadón en Barahona, emborrachándose como perros. No comenzó bien el asunto, pero ahora nos enteramos de que en el vecino país hay un brote de ántrax y será inevitable la correlación que para muchos será interpretada como causa-efecto. Es decir, que los kenianos trajeron eso al vecino país de la misma manera que a la minustá se le pegó el tema del cólera. ¿Lo recuerdan? Ese escándalo a nivel internacional de que ese patógeno en el vecino país llegó con la minustá. Bueno, pues ahora la historia podría repetirse. Ahora bien, lo que sí no admite especulación o conjetura es lo que se desprende de un video que vimos, atención producción en estos ocho minutos, un video que vimos en donde se daba supuestamente un enfrentamiento a tiros entre unos cuantos de esos kenianos y miembros de bandas de Haití, presumiblemente la gente que está con barbecue. Y se vio ahí un asunto cual si fuese una película de guerra, al más por el estilo de Hollywood. ¿Y qué es lo que uno admite especulación? ¿Qué es lo que uno admite conjetura y que sin lugar a dudas va a ocurrir? Bueno, pues que en la medida que esos kenianos vayan avanzando, si es que tienen éxito en ese sentido, será inevitable tener elementos de esas bandas en República Dominicana. Pero no para lo que dice San Robert Timm, la artista haitiana, que para enfrentar a las autoridades, bla, bla, bla. No, 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 no. Vendrán para acá. Vendrán para acá como refugio, porque es el lugar de más rápido acceso. Ahora bien, lo que nadie puede predecir, lo que nadie puede pronosticar, es la cadena de eventos indeseables que van a ocurrir con la presencia de esos elementos en República Dominicana por el mero hecho de que estén aquí. Porque son gente que están habituadas a resolver y despachar todo a través de la violencia. Sin ton ni son. Entonces, esos elementos aquí, buscando protección, son enemigos públicos. No porque hayan venido con la intención de delinquir, sino porque estando aquí, cualquier quítame esta paja que se dé, puede detonar la violencia en ellos. Pero ante esto, no quiero que esto se convierta ahora en una profecía autocumplida. Aquí, lo único que tiene que darse es que las autoridades dominicanas estén conscientes de que esto es una realidad y de que, por lo tanto, tienen que operar no solo a nivel de frontera, entiéndase el muro, no, sino en cuanto al supuesto registro biométrico, que yo espero que esté funcionando. Esa es una buena forma de que todo aquel que pase por ahí, entre ellos algún miembro de banda a escondida, sepa de que ya se le tiene rastro. Y esto va a operar como un mecanismo que puede, en muchas situaciones, frenarlo. Porque lo que aquí es un relajito, aunque a veces a los dominicanos se les vayan las cosas de la mano, pero lo que es un relajito, un my de play, como le dicen, no pasa de ahí. Pero, de cara a un vecino, perteneciente a una banda, que ande con un arma blanca, escondida, o peor aún, bueno, para el caso, da lo mismo, honestamente. Ya sea arma blanca, o un arma de fuego, cualquier confusión, cualquier relajo, qué sé yo, ¡pram! La violencia. Porque esa gente no sabe dialogar. Esa gente no tiene, por, digamos, por paradójico que suene, oye bien esto, por paradójico que suene, esta gente, de la única manera que se sabe comunicar, es a través de la violencia. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo, tengo más de 20 años viviendo aquí, en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado, me informó del concurso, siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos, y veamos que es el código ganador, solo dice una palabra, mi madre, me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen en la garra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Señores, Luis Abinader ya anunció que vienen por ahí los decretuit, o los decretos que él anuncia a través de la red social tweet, o X, como se conoce ahora. Eso está bien, porque ya es una forma del presidente, primeramente, dejarle saber, o más bien, llamar la atención nacional, y dejarle saber quiénes serían los nuevos o funcionarios, o los funcionarios actuales que cambiarían de cartera en su nuevo periodo que comienza este próximo 16 de agosto. Esa es una tradición innovadora, el presidente de la república la tuvo que llevar a cabo en el 2020 porque en aquel entonces él tomó la gestión, comenzó su mandato en una pandemia, entonces interactuar con personas era como más limitado en aquel entonces. Entonces hizo esta innovación que es bastante interesante. Él anunció ya que venían algunos cambios y que no venían todos juntos, parece que él lo iba a dosificar estos cambios. Eso está bien hasta ahí. Pero, con este anuncio del presidente, ha despertado un avispero, ya que existen muchos funcionarios que saben que están conscientes de que número uno son impopulares, número dos son deficientes, número tres han protagonizado escándalos y actos de corrupción que no han sido perseguidos por la justicia independiente y que son justificados por compras y contrataciones. Número cuatro, el presidente tiene compromiso con los presidenciables y al decir los presidenciables yo me refiero a la política del PRM y cuando digo el ala política del PRM me refiero a las bases del PRM. Por ende, es fácil entender de que en esta nueva gestión el presidente está básicamente obligado a darle mucho más espacio al ala política del partido para poder crear el clima que le permita al PRM conservar el poder más allá del 2028. Ya que en este primer periodo el presidente al ser un presidente inexperto que nunca hubiera estado en un puesto público no conocía a ciencia cierta cómo se manejaba el Estado entonces ya en estos cuatro años aprendió y tiene malicia de poder y más que malicia de poder adquirió menos compromiso para ganar su reelección. Por ende es muy fácil entender de que el presidente tiene menos compromiso con el ala empresarial y más compromiso con el ala política del partido misma ala política del partido que necesita estar empoderada para poder hacer un buen trabajo en estos cuatro años y crear el clima de retener el poder más allá del 2028. Pero existen personas como Bartolomé Pujols que para sus amigos Bartolomé una vez un flaco ahora un gordo y ceboso que está encabezó un escándalo de corrupción al darle un contrato de más de 100 millones de pesos a una empresa que no tenía ninguna experiencia solamente porque el dueño de esta empresa era el hijo de la productora María Cela Álvarez lo cual era una incoherencia ya que no hace sentido que si se llama a una licitación grado a grado se necesita experiencia para tener algunos tipos de contrato en el estado y esta empresa no lo tenía Pimentel que es el director de compras y contrataciones buscó la forma habida para justificar este adefeccio de contrato siendo irresponsable y charlatán a la vez otro que debe ser sustituido es el señor Paveliza ya que para el señor Paveliza los dominicanos somos unos xenófobos y unos racistas y que la tenemos cogida con los haitianos pero él lo hace desde el poder desde una función pública desde una función que nosotros los dominicanos le pagamos el salario a él y a todos los relacionados con él que tienen la misma ideología señor Paveliza es uno que debe retirarse e irse de la república dominicana no volver más y olvidarse que aquí existe en este planeta existe un país que se llama república dominicana él pudiera muy bien instalarse en Haití donde en Haití seguramente lo van a recibir de la manera más amable posible se dice que en Haití se come gente y él sería un plato exquisito para los haitianos otra que debe retirarse y no volver más a buscar un puesto público es la señora Mio Soti Riva que es la encargada de estadística del gobierno de la república dominicana esta señora que en sus manos tuvo tres mil millones de pesos para levantar un censo en la cual nos diera entender a nosotros los dominicanos cuántos somos cuántos extranjeros viven aquí y qué calidad de vida tenemos de acuerdo a las estadísticas de la república dominicana pues resulta que una vez este censo publicado los dominicanos no creemos en el censo nosotros ya no sabemos cuántos son no creemos no sabemos nada básicamente tiramos tres mil millones a la basura Mio Soti Riva que era parte de la marcha verde que era la promotora de las protestas en la plaza de la bandera que persiguió no el bienestar del país que persiguió su bienestar acceder a una posición pública bien remunerada para hacer ese soberano disparate ah mi buena amiga gracias producción mi buena amiga milagro Germán la haitianizadora número uno de la cultura de la república dominicana esa señora no solamente debe salir del puesto público sino que debe dejar la vida pública en este país porque ella ha sido una vergüenza primero como vocera del gobierno donde no dio pie con bola y fue un desastre creo que pasó la historia por ser la peor vocera que ha tenido presidente alguno una señora que era una productora de televisión y que se vendía como bla 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 pero a la hora de ejecutar fue tremendo disparate la manda para cultura porque parece que el compromiso de Abinader con ella va más allá de los límites del universo y la ponen en cultura y ella lo que se dedica es haitianizar la república dominicana siendo esto una vergüenza como como empleada pública porque ellos se creen dueños de este país pero los funcionarios públicos son empleados de usted y mío de todos entonces ahora que el presidente anunció que iba a hacer algunos cambios y que estos cambios tienen algunos funcionarios impopulares temblando y nerviosos yo espero que él como en este gobierno se cansan de decir que Abinader es el segundo mejor valorado después de Nayib Bukele por lo menos se parezca un poquito a Nayib Bukele y ponga el oído en el pueblo y comience a gobernar para los dominicanos y no para los empresarios que lo tienen todo lo quieren todo y van por más atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de la Botha de la P